Ha concluido ya en Palacio Nacional la conferencia de prensa de la Subsecretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana sobre el COVID-19. Y estos son los números y las cifras del COVID. Al corte de este 25 de enero en el estado, 182 mil 39 casos confirmados de COVID-19. Hay 69 mil 596 casos sospechosos, 69 mil. Y lamentablemente rebasamos ya la cifra de los 23 mil muertos. Alcanzamos hasta esta noche 23 mil 93 decesos por COVID-19. Mientras tanto, en la República Mexicana estos son los números. Ha iniciado la vacunación de personal docente a maestros en Campeche, pero los números no bajan en el país. Más de un millón 770 mil casos confirmados de manera acumulada de COVID-19. Y a esta noche han muerto en México 150 mil 273 mexicanos. Repito, cifra dolorosa, catastrófica, 150 mil 273 mexicanos por COVID-19.